bueno queremos entrevistar aquí a mamalola mamalola que le fue muy bien en este último partido oye te vimos haciendo clases, dribleos como te sientes dime no, primero darle la gracia a Dios por darme la salud pero no es nada raro, yo soy una estrella desde niño si pero, esta todo grabado ahí, aquí tenemos grabado haciendo dribleos y yo estoy muy certero pero nada, gracias por esta entrevistita la especialidad de la casa llegue cuando tenian 0 y 3 y puse condiciones eso veo, si es bueno ya